Hablamos de que el PRI se está cayendo a pedazos, que no levanta la candidatura de José Antonio Mead. Hablamos que en el PAN también, con la fuga de senadores importantes del PAN. Pero ¿qué me dicen del PRD? Así terminaron su Consejo Nacional. ¡Los rudos, los rudos, los rudos, los rudos! Ahí anda Mascarita Sangrada, ah no, Mascarita Sangrada contra el Santo, míralo. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vámonos! ¡Ándale, carajo! Y perdón por el sarcasmo a la hora de narrarle las imágenes. Miren, ese sí es rudo con la silla en la mano, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Es el Consejo Nacional del PRD y así termina, ¿eh? Y se oyen mujeres ahí, no solamente hay hombres. ¡Qué poca hombría de estos que se pudieron haber llevado entre las patas a las señoras! ¡Mira nomás! Se equivocaron de arena. No más faltó el clásico de la lucha libre. ¡Pártale su madre! Me acordé del doctor Morales y de Arturo Linares, que narraban las luchas cuando mi tata se ponía a ver las luchas los domingos. Es nada más. ¿Y qué dirán los del PRD? ¿Así se puede gobernar? Es el Consejo Nacional del PRD, ¿eh? Ay, Diosito. Bueno, y para...